Bueno, entonces vamos rápido a nuestra primera reseña que es Los Caballeros. Esta película es dirigida por Guy Ritchie, director de películas como Snatch o Sherlock Holmes. Cuenta la historia de Mickey Pearson, interpretado por Matthew McConaughey, un traficante de marihuana de gran prestigio, el cual es chantajeado con pruebas de sus actos ilícitos por Fletcher, interpretado por Hugh Grant de una manera muy extraña. Esto provocará una interesante narrativa contada desde la perspectiva de Fletcher, donde involucra a personajes muy interesantes como el coach que es interpretado por Colin Farrell, también Charlie Homan, que es el personaje de Ray, que es la mano derecha de Mickey. Guy Ritchie vuelve a sus raíces, a contar historias de mafiosos tales como son Lock, Stock and Two Guns Mocking Barrels, o Snatch o Rock and Rolla, que bueno, Rock and Rolla lamentablemente iba a ser una trilogía y de hecho se queda así como en Cliffhanger y ya nunca salió. Espero que algún día la saque al menos en cómic. Ese fue el giro. Su estilo y estética vuelven junto con su narrativa, redimiéndose después de que Disney le prohibiera ser el mismo con Aladdin, la cual a pesar de no ser una mala adaptación, no se siente que sea una película de él. También, bueno, el soundtrack, muchas de sus películas que son como de este género, su música va muy ad hoc a él, la ropa es como muy estética, siempre son como muy… Se visten muy bien sus personajes. Sí, se visten muy bien. Y de hecho creo que es un reflejo de Guy Ritchie porque si tú lo ves en persona o en sus entrevistas, él siempre está muy bien vestido. Creo que es como tiene una tendencia a ser un caballero inglés y bueno, eso lo refleja. Creo que sí hay directores que pueden reflejar su personalidad en sus películas. Esta es una película que sí refleja como la personalidad de Guy Ritchie. Bueno, esperemos que Guy Ritchie siga haciendo películas en esta línea donde claramente se siente más cómodo. Y donde lo hace muy bien. Sí, lo hace muy bien porque sí tiene unas malas y unas buenas que hizo una… que era un remake que hizo con Madonna, que era horrible, que si ustedes no saben, bueno, Madonna fue esposo de Guy Ritchie. Él ya había hecho un video de hecho esposo. Es que es medio… No es cierto. Él hizo esta película y también hizo un cortometraje porque si ustedes no saben, hay una serie de cortometrajes de grandes directores que hicieron para BMW, estuvo Alejandro González yñarritu, estuvo el difunto Tony Scott, estuvo… Scott también. ¿Res de Scott también? Sí. Bueno, estuvo varios directores de todo el mundo, incluyendo también Guy Ritchie y en el corto de de Guy Ritchie salía Madonna. El protagonista de todos estos cortos era Clive Bowen, que creo que este personaje que hizo para BMW, creo que lo utilizaron como para crear el personaje del transportador de Jason Statham. Al menos a mí yo siento esa idea. Sí, pero sí, definitivamente ves el estilo de este cuate de regreso y los personajes, ¿no? Es lo que siempre me ha llamado mucho la atención en sus películas. Todos sus personajes están muy bien desarrollados, tienen mucha carisma y podrías ver una película de cada uno de los personajes y sería interesante. No, y se siente… Entonces, cada escena es muy… te metes mucho en… Y sus personajes se siente el universo de Guy Ritchie, igual que Tarantino se siente el universo de Tarantino con Guy Ritchie. Y eso que Guy Ritchie tiene mucha influencia de Tarantino, bueno, entonces esta es una película muy divertida, con una trama muy interesante, con una edición bastante rápida, así como su narrativa y, bueno, mi calificación para Los Caballeros sería de 8.4. Yo le daría 8.5. 8.2, ah, caray. Es el sonido de la calificación.